Asturias Asturias tiene un concejo, premiado como ejemplar. Tierra de gente muy noble, gente que es muy especial. Sus mujeres son muy bellas y en la plaza las verás. Frente a la colegiata tú te vas, tú te vas a enamorar. Caminando por Teberga, de este tiempo inmemorial, lobos y osos siempre están. Por eso yo amo a Teberga, y en mi corazón está. Entre cuevas y aguas claras, las sianas te embrujarán, te embrujarán. Caldobeiro y Peña Sobia, las tienes que caminar. Entre montañas gloriosas, las subiñas lo son más. Y frente a la colegiata, tú te vas a enamorar. De Teberga y de su gente, que no, que no podrás olvidar. Caminando por Teberga, de este tiempo inmemorial, lobos y osos siempre están. Por eso yo amo a Teberga, y en mi corazón está. Entre cuevas y aguas claras, las sianas te embrujarán. Te embrujarán. Por eso yo amo a Teberga, por eso yo amo a Teberga, y en mi corazón está. Entre cuevas y aguas claras, las sianas te embrujarán. Te embrujarán. ¡Por ahí no sobra! ¿Ves? Pues mira, si vienes de vuelta conmigo, yo hago la ruta y no subo hasta que sobran. y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video